Se hizo presente un muchacho, yo no sé si es la pareja de la mamá, se presentó a solicitar el servicio de energía eléctrica. Lamentablemente ese sector tiene varios inconvenientes. Primero y principal, la familia donde están ellos es un lugar que no tiene los papeles en regla, no certifica ni justifica la titularidad de la tierra. Porque tengo entendido que están en un terreno de la familia de la chica, de los Solís, pero tampoco el padre de la chica, la señora, no tiene ningún tipo ni derecho a ocupación ni titularidad de la tierra, porque tengo entendido que ese sector es del INTA, bueno, hay un tema muy escabroso ahí en el medio. Pero al margen de esto, tampoco existe factibilidad de servicio ahí porque no hay líneas eléctricas, no hay potencia, los que tienen, los vecinos, están al límite del sector ese donde están tomando la energía eléctrica. Hace un tiempo atrás, la familia había solicitado en ese lugar energía eléctrica, hace años atrás, se le hizo el servicio público un proyecto a la municipalidad, creo que fue en el gobierno de Sánchez, porque tenían que hacer una línea de media tensión, son como 400 metros de línea de media tensión, que se abrió un camino pero no se hizo los servicios eléctricos. Bueno, el hecho es que no hay factibilidad técnica ni hay tampoco cuestiones administrativas y legales que puedan justificar ni que puedan contratar la titularidad de la tierra, lo cual son requerimientos exigentes por parte del servicio público para darle el servicio eléctrico en forma normal y legal a cualquier persona. El tema que se le explicó esto al muchacho, que lamentablemente más allá de que nosotros nos solidarizamos con la situación de la criatura, que no lo hiciese, pero lamentablemente nosotros no tomamos potestad en las cuestiones sociales, no somos el Ministerio de Bienestar Social ni la Secretaría de Desarrollo Social para atender cuestiones pura y netamente sociales, que es una cuestión social esto lo que hay acá. Y bueno, se le explicó, lamentablemente este muchacho se puso en una actitud muy hostil, violenta, a tal del hecho que tuvimos que llamar y reforzar el personal de seguridad, el policial que estaba ahí, tuvo que llamar un refuerzo policial porque se había puesto muy violento el muchacho porque no quiso entender y le explicamos de la misma manera que te lo estoy explicando a vos. Lo mismo le hicimos con la diputada Caminó ayer que también me preguntó por este caso. Bueno, en resumidas cuentas, el hecho es que del lado del servicio público nosotros no podemos hacer nada, no podemos, porque ya te digo, somos una empresa de energía del Estado y no atendemos las cuestiones sociales. Lamentablemente todo lo que sea cuestiones de problemas de salud, yo, y reitero, amén, de que uno como persona se solidariza, pero en cuestiones legales no tenemos herramientas para poder acatar estas situaciones. Es lamentable, pero es así. Yo para darle el servicio a una persona de forma legal, como corresponde, como dice el reglamento, como dice la ley, en primera medida me tienen que certificar la titularidad del terreno que están ocupando, cosa que esta familia no lo tiene. Ni ellos, ni los padres de quienes estaban ahí. En segunda medida, no hay energía eléctrica, no hay potencia, no hay líneas, no hay como darle energía eléctrica a esta familia. Pero bueno, lamentablemente esa es la verdadera situación. Gracias. 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 Gracias.